¡Buenas tardes, Michel! Lo de siempre, la lectura del partido, pero vamos a hablar bien, ¿no? Vamos a ir al asunto de la cuestión. Yo por mi parte, no sé si los medios de comunicación de aquí de San Fernando lo han visto lo mismo, pero he visto una roteña por los brazos bajados, ¿no? Pues la verdad es que sí. San Fernando está años luz de nosotros. Lo sabemos por todo, por presupuesto, por plantilla. Y habíamos planteado el partido, hacer un partido feo, competitivo. Y la verdad es que no hemos sido ese equipo, ¿no? Y si bajamos los brazos y no somos competitivos, pues somos una mierda. Y bueno, se ha visto durante el partido que hemos sido un muñequito al lado de San Fernando. Ha hecho con nosotros lo que ha querido. ¿No crees que incluso nos ha perdonado con una segunda mitad muy larga? Sí, normal. Han hecho ya cambios, han visto que el partido estaba fácil. Y bueno, si le llegaba a meter un poquito más intensidad nos hubieran metido ocho. Estoy seguro. Y bueno, yo estoy disgustado con mi equipo porque podemos perder. Yo siempre les lo digo a ellos, pero podemos perder compitiendo y siendo honrados en el campo. Y hoy creo que no lo hemos sido. Javi, pero os faltaba gente importante también, ¿no? Sí, bueno, yo tengo la plantilla que tengo. No tengo más. Y por eso te digo que si con lo que tengo encima no competimos, pues yo puedo perder por 0-3, 0-4. Pero mientras la gente salga del campo habiéndolo dejado de todo, habiéndole metido intensidad, yo sé lo que tengo. Sé que mi equipo va a sufrir la categoría. Porque la semana pasada perdimos, hacíamos un partido muy completo, muy competitivo. En Jarena lo hicimos igual, pero hoy la verdad es lo que he dicho. Hemos hecho una mierda en la de un gran equipo. Creo que es el mejor equipo que hay en la categoría, lo he demostrado hoy. Y ante estos equipos, si tú no compitas, al final te metes en cinco y ocho si quieres, ¿no? Y por eso me voy más jodido. Me voy jodido por eso. Porque dentro de las limitaciones que tenemos, que son muchas, porque la plantilla es cortita y cuando nos faltan encima futbolistas como Ale, pues al final lo acaba pagando, ¿no? Pero bueno, me quedo con que mi equipo no ha competido y eso es lo que más me duele del partido de hoy. Ya hemos encontrado varios equipos de arriba. ¿Te ha parecido que están jugando mejor que los otros de la categoría? Yo ya lo he dicho antes de la previa, ¿no? Que creo que es el mejor equipo que es la categoría y hoy me lo ha demostrado. Creo que no tiene un gran equipo, creo que tiene una gran plantilla. Es un equipo profesional. Entrenan por la mañana, que todos cobran. Y que nosotros somos un equipo que está moño en luz de ellos, ¿no? Y yo creo que es un equipo que va a estar junto a Córdoba, que es el equipo que mejor he visto hoy aquí. Y creo que entre los 12 van a pelear el primer puesto. ¿Qué solución hay para esto? Porque para seguir compitiendo, como tú decías, o llevar un equipo que, bueno, está en la categoría como está, pero esta sensación que ha dejado y que lo ha visto el público, que se ha ido en cuadra del cabizbajo, que se ha ido el equipo a ver tu año, ¿qué se puede hacer contra él? No se puede hacer nada. Si fuéramos un equipo poderoso económicamente, podríamos firmar a seis tíos que nos dieran otra cosa, pero todo lo contrario. Somos un equipo que vamos a tener que terminar con la gente que tenemos, que con la gente que tenemos hemos competido en muchos campos y que tenemos que darnos cuenta que vamos a sufrir en todos lados, pero que tenemos que sufrir compitiendo. Y es que no hay más. Si al final descendemos, que descendamos con honradee, ¿no? Sabemos que somos las cenicientas del grupo y que vamos a sufrir, pero a mí no me gusta pasearme por los campos así, porque al final te vas muy jodido para tu casa, el trabajo que haces durante toda la semana, el sacrificio que hacemos de venir aquí por las tardes a las 8 de la noche y irte a las 10 y pico de la noche para tu casa, no nos vale para nada. Ya estamos en la categoría, tenemos que intentar disfrutarla sufriendo, que es lo que yo le digo a ellos muchas veces. Y es que soluciones no hay. La única solución es poder traer a diez tíos de calidad, como tiene el San Fernando, para poder cambiar esto. Pero no lo tenemos, tenemos la plantilla que tenemos y tenemos que ser un equipo que suframos y que intentemos competir en todos los campos. No hay otra. Si es que otra no hay. No, es que otra.